Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Tenis de Mau. Yo soy Mau y el día de hoy tenemos un par bastante diferente, pero que nos mandaron para acá, para el canal. Así que vamos a verlo. Bueno amigos, el día de hoy vamos a tener un video bastante diferente. Va a ser sí un sneaker review, pero en esta ocasión traemos el review de una marca que no habíamos tenido aquí en el canal y que de hecho yo nunca había tenido en mi vida. Pero mis amigos de Pony México me contactaron, pues querían mandarme un sneaker para que se los presentara aquí a todos ustedes. Muchísimas gracias a ellos. Y obviamente a pesar de que ellos me mandaron directamente el par, ya sabes que realmente las reviews y las opiniones que voy a decir son completamente objetivas, pues no me voy a dejar llevar obviamente por solamente el hecho de que me hayan mandado un par. Pero obviamente se agradece bastante que hayan querido pues mandarnos un par aquí al estudio para presentarles a todos ustedes. Antes de comenzar con este video, quiero recordarte que si te gusta todo el contenido de los sneakers, amigos, no dudes en suscribirte, dejar tu like y de checar todos los links en la cajita de descripción para que tengas toda esa experiencia completa en los tenis de Mau. Aquí en este canal, ya sabes, vemos este tipo de videos, reviews, cacerías, opiniones, todo respecto al mundo de los sneakers. No dudes en suscribirte, que ya estamos a punto de llegar a los 15 mil suscriptores, amigos. Entonces es una meta bastante chida que ya me muero por cumplir. Pero bueno amigos, vamos a comenzar directamente como lo hacemos con todos los videos de sneaker reviews. Vamos a platicarte un poquito de los detalles físicos empezando por la caja. Nos metemos a los detalles físicos del par, un poquito de la historia del par y de la marca en este caso. Y este, bueno, en el caso de dónde lo compré, pues ya sabemos de dónde salió este par, pero también te vamos a platicar un poquito de cómo tú podrías comprar uno de estos pares si es que te interesa conseguir. Primeramente, amigos, tenemos esta cajita que la verdad es que está bastante pequeña. Toda esta cajita en un color rojo e inclusive cuando yo de primera instancia recibió el paquete dije, chin, se me hace que se equivocaron en mi talla porque la caja en la que me dieron esto está muy pequeña. Realmente la verdad se siente muy pequeña, pero ya realmente cuando vi la etiqueta de las tallas, que por cierto está de este lado, ya fue donde dije, ah, no, sí es realmente correcto. Este sí es el sneaker que es para mí. Es una caja como que completamente en color rojo y tiene el logo de la marca, el logo de Pony en color blanco, todo aquí por la parte de encima. Y es de esas cajitas acá que se abren de tapita hacia arriba. E inclusive la tapita tiene acá el logo de Pony que se ve bastante interesante. Por el lado de las tallas, como ya te enseñé, acá las tenemos. Este par de por acá es un talla 28.5 MX. La verdad no me fui true to size simplemente por el hecho de que ya no había de mis tallas. E inclusive eso es algo que noté mucho en la página de Pony. O sea, la mayoría de sus siluetas tienen mucha variedad, pero realmente casi no tienen disponibilidad de las tallas, especialmente en tallas grandes que son para mí. De repente encontraba, no sé, a lo mejor un sneaker que se veía interesante, pero realmente no tenían tallas grandes. Si acaso tenían alguna u otra talla pequeña. Y este par realmente fue el que más me gustó y por eso es que lo terminé pidiendo. Pero no, la talla más grande que tenía era de 28.5 centímetros y por eso me fui con esa talla. Y la verdad se siente bien, un poquito justo, pero nada así como que súper incómodo a mi parecer. Entonces yo recomendaría pues media talla abajo a la talla está perfecto. Si hubiera habido la opción de pedir 29 centímetros probablemente hubiera pedido. La caja es de estas de tapita que se abren hacia arriba, como te enseñaba Teresa luego también de Pony por un lado. Tenemos un papelito también brandeado de Pony y quitando a un lado eso. Y tenemos este bonito Pony Top Star Perforated en el color blanco y rojo. La verdad amigos es que para sacar este par si batallé bastante. O sea, tal vez esta caja no la deberían de usar para esta talla de sneakers. No sé si así venga para sus tallas más grandes, pero sí se siente un poquito apretado, como que realmente forzado a que unos par de centímetros este par no cabía en la caja. Pero la verdad sin ningún problema, la verdad yo creo que es más por el tema de que tal vez no tienen tanta disponibilidad de tallas muy muy grandes. Y por eso es que la caja es tal vez muy pequeña para esta talla, yo creo. Y me hubiera dado curiosidad si es que pedía un 29 centímetros, si es que hubiera llegado en esta misma caja porque hubiera estado muy apretado. O si tal vez si hubiera sido una caja a lo mejor de un tamaño más grande. Pero bueno, ¿qué es Pony Amigos Pony? Es una marca neoyorquina, de hecho se llama Product of New York, que ya tiene bastante tiempo en el juego de los sneakers. Fue fundada en el año de 1972, donde traía calzado para diferentes disciplinas deportivas como la MLB, el básquetbol, para muchos muchos tipos de eventos deportivos, de acciones deportivas. Y trajeron muchas siluetas que fueron realmente como que súper importantes en esas épocas. Y tuvo varios momentos de gloria realmente. Esta marca de Pony ya la habíamos visto en México hace algún tiempo, pero fue reciente y creo que fue a finales del año pasado, si no es que a mediados. Donde realmente Pony decide como que volver en plan grande a México, traer mercado, traer inventario. Y como que reinventar y redescubrir, por así decirlo, el mercado mexicano. Con diferentes propuestas de sneakers que tenemos acá, ¿no? Realmente que nos ofrecen. Este de por acá, que te comento, es el Top Performance Perforated, como lo dice su nombre. Perforated es porque tiene todas estas perforaciones a los lados para tener un poquito más de ventilación. Es una sneaker low top y es una silueta que creo que se ve bastante clásica, bastante elegante y bastante como sencilla, utilizable. Toda esa piel, es una piel sintética en todo el upper, que la verdad la piel se siente de muy, muy buena calidad. Y eso fue un detalle que me sorprendió bastante porque la construcción del par se siente de muy buena calidad a pesar del precio bastante económico que estás pagando. Inclusive me atrevería a decir que la piel que tenemos aquí es superior a otras marcas que tienen precios de retail mucho más elevados. Y eso pues la verdad es que es un punto a favor porque sí, pues es piel sintética, claro, pero realmente tiene una calidad bastante buena y una construcción bastante, bastante bien hecha. Realmente me puse a analizar como a detalle todas las diferentes costuras, terminaciones y todo se ve, la verdad, muy bien hecho. No encuentro realmente algo así como hilitos deshilachados, no encuentro así como que paneles mal cortados ni nada. Entonces la construcción, la verdad, del par me sorprendió bastante otra vez, especialmente por el precio del cual es el retail de este par. Tenemos también ahí por la lateral y también por la parte interna ese detalle de color en una gamusa que se siente bastante áspera. La verdad no se siente suavecito, se siente bastante áspera en ambas lados en un color rojo y es por esa razón como que le da ese pequeño detallito de color. Me gustó eso de este par y de hecho creo que había otro que tenían en color verde en vez de color rojo, pero me gustó más en rojo. Siento que es un poquito más combinable. Todavía para la parte de atrás y nos vamos literal para la parte de atrás. Tenemos por allá una parte en el talón que está como que recubierta igual en una piel sintética otra vez, que también se siente de la misma calidad de la piel blanca que tenemos por todo el upper del sneaker. Y tenemos también ahí bordado, bueno no bordado, sino impreso o pressed. Aquí el logo de Pony está en relieve acá en la parte de atrás. Tal vez no me, ese es el detallito que no me termina de encantar mucho, como que siento que este panel de la parte de atrás, como que el negro siento que no hubiera sido como la edición de color correcta. Tal vez me hubiera gustado más que fuera en color rojo y tener como que ahora sí un sneaker completamente blanco y rojo. Pero no me termina, o sea no me termina por molestar. La piel te digo es de la misma calidad de la blanca y lo cual es bastante bueno porque realmente pues es una piel bastante decente calidad otra vez por el precio por el cual estás pagando este par. Vámonos para la parte por ejemplo aquí enfrente de las laces. Tenemos unas laces en color blanco, bastante normalitas, bastante estándar. Creo que esa es la parte del sneaker que menos sorpresas por así decirlo tiene. Son laces de nylon bastante estándares en color blanco y son las únicas que tiene y está bien. Tal vez unas en rojo hubiera estado cool, pero realmente no creo que Pony haga ese tipo de detalles en sus sneakers de incluir como extra laces. Pero a mí ya sabes que me fascina siempre que cualquier marca te incluye varios diferentes tipos, diferentes colores de laces como para tú darle un poquito más como de tu propio sazón al par. Debajo de esas laces tenemos una lengüeta de piel recubierta bastante decente. Igual misma piel de misma calidad bastante buena de los sneakers. Y justo hasta arriba de esa lengüeta tenemos el logo de Pony en color rojo que otra vez como que me ayuda a tener como ese match entre los paneles de los laterales de gamusa en color rojo con ese otro detalle en color rojo. Y creo que también se ve bastante, bastante chido. Toda la parte interna es algo que también me sorprendió porque toda la parte interna también está recubierta de una piel bastante suavecita. No tenemos nada de textil. Eso le da como que también un estilo como muy premium, ¿no? O sea, realmente como que pares que tengan como que también la parte interna como del soft liner en una material de piel como que te da un feel un poquito más premium, ¿no? Esa es una movida que realmente hacen mucho, por ejemplo, marcas de diseñador que realmente todo su sneaker por todos lados es de piel y eso hace que tenga un feel realmente como que más premium, de más calidad y se siente chido. La única desventaja de eso es que a mí parecer ese tipo de recubiertas de piel por dentro hacen que el sneaker pueda ser un poquito caluroso, especialmente si vives en un lugar como yo, que es Monterrey, que tiene un clima bastante, bastante caliente. Vámonos por el lado de la media suela. Tenemos una media suela bastante estándar. Se ve hasta que pareciera que es una media suela vulcanizada. Y justo ahí, este, por la parte casi del final, en la parte final de la media suela, tenemos otra vez el logo de Pony ahí también marcado por una de las laterales externas. Y si nos vamos para la parte de la suela, tenemos una suela bastante estándar. Tenemos ahí un patrón de tracción por la parte de enfrente y por la parte de atrás que se siente una construcción bastante estándar, bastante buena. Y justo ahí por la parte del centro tenemos un punto de presión otra vez con el logo de Pony. Me gusta que como que tengan ese branding como que muy presente, pero a la vez como que sutil en ciertos aspectos. Si te pones a pensarlo, realmente el único logo de Pony en este sneaker que tiene color es este de por acá de la lengüeta. Todos los demás los tiene presentes, pero son como press down dentro del mismo color de donde están siendo presionados. Entonces son sutiles, no son, o sea, a pesar de que tenemos muchos logos, no es algo así como que te esté gritando que esto es un Pony, esto es un Pony, esto es un Pony. Pero bueno, físicamente estos son todos los detalles de este Pony Top Star. Como te comento, realmente me ha sorprendido mucho este sneaker en cuestión de calidad. Creo que realmente la calidad por el precio que estás pagando este par es de las cosas como mejores que tiene este sneaker. El precio de retail de este par es de $1,300 pesos. $1,300 pesos. Quiero que extiendas bien esa cifra. $1,300 pesos no pagas ni por el Paz más barato de otras marcas. Y por lo mismo yo realmente era un poquito escéptico a la hora de que pedí el par porque dije, bueno, tal vez realmente la calidad va a ser bastante mala, tal vez la construcción va a ser bastante mala. Pero honestamente terminé muy sorprendido porque la calidad de los materiales es muy muy buena. Esta silueta en específico por ser un low top, por ser muy básica, siento que va a ayudar como que realmente a vestirlo en cualquier tipo de outfit, en cualquier tipo de ocasión y se va a ver muy bien. Y honestamente tengo mucha curiosidad de ver si realmente con el uso estos materiales terminan como por perdurar así de la manera sorpresiva que se veían de bien cuando recién tuve el sneaker. O sea, me da mucha curiosidad ver cómo aguantan estos materiales, si es que tal vez se terminan doblando mucho, no sé. Pero es parte como de la intriga que me da. Realmente el hecho de tener un sneaker como de tan buena calidad a un precio bastante accesible me hace pensar que también este sneaker va a ser bastante bueno para un caso de beater. O sea, realmente pues $1,300 pesos no es mucho dinero para nosotros los sneakers que estamos acostumbrados a pagar precios de retail de $3,600, $4,000, $5,000 pesos. Y por ende digo, oye, pues este sneaker por lo utilizable, por el tipo de corte, por la calidad de los materiales y por el precio, pues puede ser un sneaker que fácilmente te puedes poner sin ningún problema en cualquier ocasión. Esté lloviendo, no esté lloviendo y realmente si le llega a pasar algo o no, pues no va a haber tanto problema. Ese es un punto de venta bastante importante y me gustó bastante de este par. Como te comento, mis amigos de Pony nos contactaron directamente aquí al canal para enviarnos este parecito de por acá. Si a ti te gustaría pedir uno o ver todos los demás modelos que ofrece Pony, te voy a dejar un link en la cajita de descripción para que te metas a su website. Y tienen ahí los envíos nacionales prácticamente para todos lados. Realmente tienen diferentes modelos, otros que también me interesaron bastante, pero creo ahí que esa es como la hora de oportunidad que tienen. No sé si estén teniendo algún problema de que con el tema de los inventarios que tal vez no tengan tanto producto disponible ahorita. Porque sí vi muchísimos pares que tal vez estaban en su website pero estaban agotados. Otros que ya casi no tenían tallas. Tenía muchos modelos que realmente me hubiera gustado probar, pero no había la manera de probarlos porque no había de mis tallas. Entonces como que me quedé con las ganas y al final de cuentas por el sneaker que más me gustó tuve que irme una talla o bueno media talla abajo de lo que usualmente uso. Entonces es parte como de las cosas que tal vez siento que están a mejorar. Pero sin duda alguna si Pony ya le está entrando al mercado mexicano ya con su website, ya con publicidad, ya inclusive pues mandándolo a medios y creadores como yo para como que esparcir su voz. Significa que le van a entrar duro como que al mercado en México. Están viendo todo este crecimiento que ha habido en el mercado de los sneakers y en la cultura de los sneakers en México. Y no me cabe dudas que tal vez en un futuro ya que puedan resolver ese tipo de problemas de inventario y que puedan tener una disponibilidad grande. Pues realmente cualquier persona pueda entrar a una tienda, pueda entrar a su website y comprar cualquier sneaker Pony a un precio bastante accesible. Y si tal vez eres de esas personas que ya se cansaron de escuchar siempre las mismas marcas, de escuchar siempre las mismas siluetas. Esta marca sin duda alguna creo que es una bastante buena a probar. E igual también si eres alguien que no le gusta gastar mucho en comprar sneakers super hypeados o lo que sea, esta marca sin duda alguna creo que es una muy buena opción. Personalmente nunca la había probado y ahora que lo tengo la verdad es que quedé bastante sorprendido para bien respecto a este Pony. Pero bueno amigos quiero que me cuentes acá abajo en los comentarios que opinas acerca de este parecito de Pony. Otra vez muchísimas gracias a mis amigos de Pony México por considerarnos para mandarnos este parecito de por acá para enseñárselos, enseñarles todos los detalles aquí a ustedes. Y quiero que me cuentes respecto a la marca, que opinas de la marca, te gusta, ya la habías escuchado, ya la has probado, no las has probado. Cuéntame todo acá abajo en los comentarios, la verdad es que me interesa bastante ver tu opinión. Si te gustó este video no te olvides de dejar tu like y de suscribirte que vienen muchas cosas más amigos. Yo soy Mau y nos vemos a la que sigue. ¡Gracias! 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 Gracias.